Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Ella es la nueva integrante del canal Ella baila, ella sabe bailar Ella sabe hacer muchas cosas Ella no olvidaron que les queríamos presentar Porque sabe bailar Y pues esa era la sorpresa Aquí ya se acaba el video No se crean Y pues miren Este video va a ser algo diferente Si exacto, pues como ven estamos aquí en la casa De nuevo Aquí con nuestra decoración Ahí va a ser el anterior video Y pues aquí está la invitada Aoi Porque ella es parte del canal No, es parte de la utilería de la escenografía Es un adorno Exacto Ya se sentó, de veras Ahí se va a quedar, ahí se va a quedar Ni modo Este video Como ya leí en el título Les tenemos una sorpresa Exacto Algo nuevo ¿Les digo o no les digo? Yo pienso que ahorita que se va a quedar Aoi Aoi, ya bájate No nos hace caso Aoi, ya se va a estar hablando Este me va a hacer increíble Está muy quietecita Miseria Oh Se va a costar la muchacha Conchuda Oh, mi hijita Conchuda Nah, hay que bajarla La cómoda, ¿verdad? Ya, a bajarla Abajo, abajo Vámonos, ya Dios, que te vea bien Estoy feliz caminando Aoi Se esté libre Se va corriendo Bueno, como vieron en el título Tenemos una sorpresa Y es un nuevo integrante Y la verdad estamos muy contentos ¿Verdad? Estamos muy contentos de recibir Ese integrante Que viene de una pista Viene desde Estados Unidos Es un gringo No le entendemos muy bien todavía a él Sí, porque habla inglés Es un integrante que les va a agradar mucho Porque les va a hacer unas tomas muy bien Él sabe hacer tomas como nosotros Por eso lo decidimos invitar a nuestro canal Y lo traemos desde Estados Unidos Para ustedes Que él es muy, muy, muy inteligente Y pues él sabe hacer otro tipo de trabajo Que nosotros no podemos hacerlo ¿Se los presentamos o lo hacemos más de emoción? No sé, a ver Ahí escriban Pónganle pausa y escriban ¡Ya, enséñenlo! ¿Ya, vos, Mario? Sí, pero tengo que ayudarlo Porque no puede caminar No puede caminar Porque es muy chico Es muy chiquito, la verdad Es recién nacido Yo voy a ayudarlo Para que ustedes vean quién es Y conozcan O algo amigo Y a ver si les gusta A ver si se les hace atractivo El nuevo integrante Aunque sí les digo Que les va a caer muy bien Él es muy inteligente Nos ayudarán mucho Ya, ahorita vamos por ti No te preocupes Ya está ansioso Ya está ansioso Ya quiere estar aquí en el cuadro Ya quiere salir aquí para darse a conocer Pero ahorita, espérate Ahí vamos Ahí vamos Sí, estamos muy contentos Por tener unos integrantes del canal Porque si nos hace falta alguien Sí, la verdad Sí, nos hacía falta alguien Y la verdad Eso va a complementar nuestro canal A la idea que tenemos Y pues bueno, Pau Ya es hora de presentarlo Ahora sí Voy a poner ahora sí Los tambores Tú Ok, claro Ahí voy a ayudarlo Ayúdanos Porque camina No camina, la verdad No tiene pies Suena algo muy triste Pero Van a ver ustedes Les va a gustar Una pista Antes de que lo enseñes, Mario No le dan miedo las alturas a él Ah, exacto Ya voy a pasar Ya voy, ya voy Ok, ok Es el nuevo integral de tu Disculpenme si esperaban a una persona A una persona Pero nosotros nunca les dijimos Que era una persona Es un drone Para que ustedes Puedan ver mejor nuestros videos Y con mejor calidad Para que puedan apreciar Unas tomas Que no se las podemos dar nosotros Pero ya no van a tener Exacto Aquí nuestro amiguito Nos va a ayudar mucho Para estar desde las alturas Y ver tomas panorámicas Ver paisajes muy hermosos La verdad Sí, la verdad Sí Sí nos necesitamos demasiado nosotros Porque a veces quedamos como cortos En los videos Exacto Porque vamos a hacer unas tomas Más grandes Más grandes Más antiguas Más antiguas Para que ustedes Más hipatográficas Para que a ustedes les gusten Este es nuestro gran amiguito Digi Air 2S Pobrecito Lo traes en cuento todavía Se me hace una falta de respeto Yo digo que hay que presentarlo Esperemos y no estrellarlo antes Exacto Que se nos vaya a ahogar O que vaya a que haya a pasar Es la primera vez que vamos a abrir el drone Así todo completo Por dentro Y para que ustedes lo aprecie Pero otra cosa Aún no tiene nombre Ustedes van a poder darle el nombre A este chico nuevo Bonito Bello Como quieran llamarlo A este chiquitín A este chiquitín Un nombre Porque la verdad Si es un logro muy importante Y queremos que ustedes nos apoyen Porque fue un logro Que lo hicimos junto con ustedes Y pues es hombre Es niño Ustedes nos van a ayudar A poner nombre Y ellos ponen en los comentarios Y ya nosotros decidimos Como La verdad Si estamos Es un pastel La verdad Si estoy muy emocionado Una Dos Tres Vamos A ver Todavía viene Todavía viene más empaquetado Mario Oh trae una mochila Si miren Viene en mochila Y toda la cosa Yo es mi primera vez Que lo veo la verdad No sabía que traía tantas cosas Accesorios Traía accesorios Accesorios Viene en inglés Acuérdate que Es que es gringo Está bonita la caja Si Con esa vamos a jugar Mario Vamos a hacer Este La casa de Barbie De que Está pesado Dos Haz de cuenta que Es cuando te manda Mi mamá La tortillería Y vas a traer Dos kilos de tortilla Y pues ya Ábrelo Paú No lo hagas tanto De emoción Quieren ver aquí Los suscriptores Oh Viene con accesorios También ahí adentro Viene nuestro amigo Primero Primero vamos a sacar Los accesorios Ah ok Primero vamos a sacar Los accesorios Porque yo tampoco Lo he visto Que quiera Mario La primera impresión Ok Primero accesorios Accesorios Aquí está Vamos a sacar Todo lo que viene En la caja Para que ustedes Lo vean Y aquí ya no viene Nada más Ya no hay nada Ok Así ojo En esa caja negra ¿Qué viene? Vamos a ver Es la caja De los hombres de negro Mario Va a venir una arma Que es de los Alguien ¿Qué viene ahí? ¿Pila? Pilas Ajá Las pilas Dos pilas Dos pilas Y la que trae La que trae el dron Entonces son tres Aquí viene Ah El cargador Es el cargador Oh Uy Uy Primer golpe Que se da Es para Es para Prueba de golpe Es el primer cargador El de solo una pila Aquí está La esponjita Que no la ocupamos Y esto Y el cargador Ese es el cargador Ajá Vienen dos partes Entonces compramos El dron Ya con accesorios Sí Compramos El dron AJ Air 2S Combo Y pues nosotros Decimos por esto Este porque Pues es de los Mejorcitos Que hay ahorita En el mercado Huele a nuevo Mario Huele a plástico Nuevo Miren esta es la pila Esa es una de las Tres pilas que traen Ajá Exacto ¿Y esto qué será? No sé Si será lo que yo dije Mario No sé Hay que mirarlo Puedes abrirlo Ah sí Es lo que te dije ¿Qué es? Es la pila ¿Pila? Ajá Es para Ah no Este es un Nomás que de una ¿Es un adaptador? Aquí Ah Para cargar Ah ok Yo eso no lo conocía No más que De una en una No carga las tres al instante Ah órale Entonces no carga las tres al instante Sino que primero se carga una Después otra Y después otra Yo no lo sabía Gracias por la información Para muchos Que nos va a servir eso Ajá ¿Qué viene ahí? Algo muy importante Porque con esto No pudiéramos volar el drone Hacia arriba Ah es con lo que le das vida Ajá exacto Es como Órale Como el cerebro Es el control Pau Qué bonito está Parece un control de Playstation O de Xbox Ajá Eso es lo que viene En esta caja Ahora falta esta otra caja negra Ah es otra Oh yo pensé que ya se habían terminado No Sí es mejor Para estos tipos de cosas Como drones Cosas así valiosas Sí les conviene Comprar una garantía O algo Porque No sabes que pueda pasar después Más papeles Mario Son instructores Ah no Eso yo no los quiero Tíralo Vamos a lo que venimos Aquí que viene Aquí viene Esa es la pila Creo que del control Miren lo que viene aquí Aquí vienen Los controles Los controlitos ¿Controlitos? Los Justy Ah Los que van aquí Ajá Y tiene rosquita Miren Ah para ponerlo Listo Wow Quedó el control listo Para volarlo Y aquí vienen Los cablecitos adaptadores Para el control Que los vamos a dejar Mientras aquí Y este Creo que es para cargar El control También lo vamos a dejar aquí No viene con su cubito Pero el cubito Pues puede ser cualquiera El que tenga Uno de 18 Uno normal Y aquí vienen Las hélices De el drone Oh Son varias hélices Realmente Ocupa la mitad De lo que están viendo aquí Pero como compramos la versión Te dan lo doble Te dan lo doble Como pueden ver Aquí tienen la letra A Y aquí tienen la letra B La de arriba Que significa Que al momento de armarlo Tiene que ver mucho ¿Qué nos hace falta Si compramos el combo? Este ¿Qué es eso? Vamos a ver ¿Qué trae? ¿Qué? Oh ¿Qué son? Son lentes Son unos lentes Para cuando Quisiéramos Hacer tomas Así el sol Cambie el filtro Ah Es como los lentes del sol Ajá Es para que no entre El golpe de la luz Tan fuerte Exactamente Y ahora sí Mario Ahora sí Llegó el momento De presentarlo Y ante ustedes Nuestros suscriptores queridos Exacto Queremos que lo bauticen En los comentarios Escriban varios nombres Sí, claro que sí Ustedes se van a encargar De poner el nombre Y pues ahí nos van Los van a escribir En los comentarios Cómo quisieran Que se llamara Y ya nosotros Vamos a escoger Exacto El nombre Ya apúrate Ya apúrate Pau Ya quieren ver el drone Ya quieren ver A nuestro amigo nuevo Es un submarino Ahí disculpen Sí Es acuático Cuando mete al agua No es tan pequeño ¿Eh Pau? No, pues en sí Abarca lo que es La palma de mi mano Miren Guau Qué padre Tiene bonita carita Qué chulada Claro, la vuelta Por atrás Quiero verlo por atrás No Oh, qué nalgón está Hombre Quiero agarrar Como pueden ver Esos que parecen ojitos Sí son ojitos realmente Sí son ojitos Son sensores Son sensores Entonces tiene Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis ojitos Y abajo ¿Y abajo no tiene? Sí, tiene Tiene ocho Ojo ojitos Tiene Guau No, lo vas a abrir Oh, le vas a abrir los pies No Lo sé quebrarlo ¿Viste? Va para acá Para abajo Guau Guau Tiene pies No le abro los pies Pau Va a volar Fíjate que así se ve más grande La verdad Se ve más grande Realmente así es como debe de ir Pues bueno Pau Lo que voy a hacer ahorita Los voy a pasar al tripié Pues miren Estas son las sorpresas Que les teníamos Exacto Es el nuevo integrante Vino con Mario Pipaje Sí, se vino ya A quedar a vivir con nosotros Y van a ver su trabajo Cuando nosotros Aprendamos a manejarlo Porque Exactamente Esta es nuestra próxima tarea Enseñarnos a manejar este dron Y que no se nos quede mal Y pues vamos a ver En el próximo video Cómo vamos A enseñarnos a manejarlo Porque les queremos mostrar Cómo lo manejamos nosotros A ver qué pasa A ver Va a ser nuestra primera vez Sí Van viajando un dron Y vamos a ver Cómo nos va Qué sorpresas tenemos Qué abuelos Muy bueno Aquí finalizamos este video Esperemos Y les haya gustado Nuestro nuevo integrante No olviden dejar su like Y vayan a suscribirse también También recuerden Activar la campanita Que es muy importante Vayan a seguirnos En nuestras cuentas de Instagram Que van a ser por aquí También recuerden Seguirnos en Facebook Que ahí también Estaremos subiendo Nuestros videos Para que sea más fácil Que lo compartan ustedes Nos despedimos Y también se despiden Adiós Nos vemos en el siguiente video Un beso ¡Suscríbete al canal!